Para combatir la ola delincuencial en esta ciudad de San Francisco de Macorís serán aumentados los patrullajes, según informó este martes el general de la plaza policial, Orinson Oliver Minaya Para mantener el control estamos focalizando los operativos pero cuando empecemos ya tener reuniones con la sociedad civil que ellos son parte de lo que es la seguridad ciudadana ellos son los que saben donde tienen sus problemas nosotros lo vamos focalizando yo creo en el trabajo en equipo creo en la comunicación, en darle confianza a la sociedad civil para que sea ellos que nos digan donde nosotros tenemos que trabajar donde ellos quieren que nosotros les sirvamos donde ellos necesitan que la policía le mantenga el control porque ellos son los que viven el día a día entonces llegué, hemos tenido unos talleres por orden del director general que ofrecerle a la dirección regional completa pero ya a partir de mañana si yo quiero voy a empezar las reuniones con la sociedad civil y ahí vamos a focalizarlo más nosotros lo estamos focalizando en sitios vulnerables en base a mapificación que tenemos del delito pero me gusta compenetrar a la sociedad civil a todos los entes de la sociedad civil a su seguridad y eso lo estamos haciendo y nos vamos a empezar en práctica ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco